Y bueno, vamos a resolver el siguiente examen que es un ETS de cálculo de la psique del año 2024 pero antes de empezar a resolver ese examen, ya saben perfectamente que yo tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta por la ley de estadística que se encuentra en la página www.canfamecontrol.com tiene un costo de mil pesos y su duración es de por vida como es un curso de matemáticas desde cero te sirve para poder aprobar tus materias de matemáticas en el bachillerato para poder nivelarte en matemáticas o para poder presentar cualquier examen de admisión a nivel superior en México en el apartado de matemáticas, puesto que es una combinación de todos los temarios de matemáticas y no solo eso, sino que estoy empezando a añadir matemáticas universitarias en donde vas a poder resolver ejercicios, exámenes muchísimo más complicados que estos donde también podrás encontrar nuevas materias pero en estos precisos momentos con los que ya se encuentren en el curso pueden resolver este examen sin ninguna dificultad si tienen cualquier duda me pueden mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página en el apartado de cómo inscribirse están las instrucciones a seguir para inscribirse a este curso de hecho esto vamos a empezar a resolver este examen que ya les había mencionado es un ETS de cálculo de la psique y del año 2024 ya había resuelto el año 2023 pero este ya se ha actualizado así que vamos a empezar a hacerlo muy importante mencionar que falta un problema un problema de optimización específicamente pero desafortunadamente como tomaron la foto rápida pues no se alcanza a ver el enunciado completo y los datos obviamente no se pueden apreciar y de esta manera pues no lo vamos a poder resolver entonces vamos a resolver esto que me dieron y este el primer ejercicio lo vamos a dejar hasta el final porque es el más largo así que vamos a empezar con el ejercicio número 2 que me dice resuelvo la siguiente integral por el método de integración por partes y me dan esta integral tendríamos la integral de el secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a resolver esta integral es separar ese secante cúbico en un secante cuadrado por un secante entonces tendríamos la integral de el secante cuadrado de x entre teta por el secante de x entre teta por mi diferencial de x simplemente apliqué una propiedad de los exponentes específicamente la que me dice que a a la m por a a la n es igual a a la m más n pero obviamente pasé de esto a esto ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes que recordemos que me dice que la integral de u por mi diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u pero recuerden que cuando nosotros utilizamos integración por partes nos apoyamos en un método que se le conoce como el método de hilate que es el que precisamente me dice la prioridad de utilizar u y mi diferencial de v pero afortunado o desafortunadamente aquí tenemos dos funciones de la misma naturaleza por lo que no me serviría ese método ya que ambas tienen la misma prioridad porque son funciones trigonométricas entonces ¿cómo vamos a agarrar u y cómo vamos a agarrar mi diferencial de v? pues la que sea más fácil de derivar agarramos como u y la que sea más fácil de integrar agarramos como mi diferencial de v en este caso vamos a decir que u es igual a el secante de x entre teta y mi diferencial de u es igual a la derivada de secante de x entre teta es el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta recuerden que esto es con regla de la cadena y esto va a estar multiplicando por la derivada de x entre teta que sería únicamente 1 entre teta por mi diferencial de x ahí está ahora vamos a utilizar nuestro diferencial de v que es igual a el secante cuadrado de x entre teta por mi diferencial de x integramos ambos lados y decimos que v es igual a esta estrictamente hablando se tiene que resolver por cambio de variable y ese cambio de variable precisamente es u bueno lo vamos a poner otro cambio de variable vamos a poner m porque u ya lo estamos utilizando m es igual a x entre teta y mi diferencial de m es igual a la derivada de esto que es 1 entre teta por mi diferencial de x y como teta es una constante está dividiendo pasa multiplicando teta por mi diferencial de m es igual a mi diferencial de x de tal forma que aquí tendríamos la integral de el secante cuadrado de m por teta por mi diferencial de m así que v va a ser igual a teta por la integral de el secante cuadrado de m por mi diferencial de m y v va a ser igual a teta por la integral de esto es una integral completamente directa y es el tangente de m pero regresamos a nuestro cambio de variable y v va a ser igual a teta por el tangente de x entre teta ahí estamos perfecto y ahora sí vamos a utilizar nuestra formulita de integración por partes ay pendejo bueno a ver es otra vez otra vez otra vez otra vez es que de este lado no porque ya no tenemos espacio sería la integral de u por mi diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u la borré y la tenía que utilizar entonces decimos que esto va a ser igual a u por v donde está mu, donde está mu, donde está mu, donde está mu v que sería teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta ahí está menos la integral de v que es teta por el tangente de x entre teta por mi diferencial de u que sería todo esto que es el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta por 1 entre teta por mi diferencial de x ahí está ¿no? y esto entonces va a ser igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta menos vean, aquí podemos cancelar este teta con este teta, ahí está y tendríamos únicamente la integral de el tangente por tangente es tangente cuadrado de x entre teta por el secante de x entre teta por mi diferencial de x ahí estamos perfecto y esto va a ser igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta menos la integral de y aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica pitagórica específicamente la de tangente ¿no? que recordemos que me dice que el tangente cuadrado de teta más 1 es igual al secante cuadrado de teta pero en ese caso yo quiero despejar el tangente cuadrado así que decimos que tangente cuadrado de teta es igual a el secante cuadrado de teta menos 1 por lo que el tangente cuadrado de x entre teta es igual a secante cuadrado de x entre teta menos 1 lo escribimos y sería el secante cuadrado de x entre teta menos 1 por el secante de x entre teta por mi diferencial de x esta integral es una integral cíclica y ahorita van a ver por qué esto va a ser igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta menos la integral de aplicamos propiedad distributiva por la derecha esto por esto me queda como el secante cúbico de x entre teta más por menos es menos el secante de x entre teta y todo esto va a estar multiplicando por supuesto a mi diferencial de x separamos en integrales independientes de una vez repartiendo el signo esto va a ser igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta y decimos menos por más es menos la integral de el secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x menos por menos es más la integral de el secante de x entre teta por mi diferencial de x y como tenemos una integral cíclica lo que vamos a hacer es escribir obviamente de este lado con lo que empezamos de hecho todo esto ya no lo necesitamos ya lo utilizamos ya no lo necesitamos entonces sabemos perfectamente que la integral del secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x debe de ser igual a esto entonces esta, esta integral que es exactamente esta misma integral está restando la paso sumando tendríamos la integral de el secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x más la integral de el secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x debe de ser igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta más recuerden esta ya la pasamos de este lado más la integral de esto esta integral es una integral no directa porque estrictamente hablando se tiene que hacer por cambio de variable así que vamos a hacerlo de una vez no para ir aprovechando los pasos decimos que m va a ser igual a x entre teta diferencial de m es igual a 1 entre teta por mi diferencial de x y teta por mi diferencial de m es igual a mi diferencial de x entonces tendríamos más la integral de el secante de m por teta por mi diferencial de m hacemos la reducción de esto decimos integral de secante cúbico de x entre teta por diferencial de x más exactamente lo mismo entonces es lo mismo más lo mismo es dos veces eso dos veces la integral del secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta más teta se sale como constante por la integral del secante de m ya es una integral completamente directa y es el logaritmo natural del valor absoluto de el secante de m más el tangente de m ahora simplemente este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría que la integral del secante cúbico de x entre teta por mi diferencial de x es igual a teta por el secante de x entre teta por el tangente de x entre teta más teta por el logaritmo natural del valor absoluto de regresamos a nuestro cambio de variable el secante de x entre teta más el tangente de x entre teta cerramos y todo esto entre 2 más mi constante integración y este ya sería pues el resultado de este problema también podemos resolver este problema aplicándole cambio de variable desde el inicio y evitándonos todos estos cambios de variable pero no se les vaya a olvidar regresar el cambio de variable entonces borramos todo esto y empezamos con el problema número 2 el problema número 2 es una sustitución trigonométrica me dice eso calcula la integral mediante sustitución trigonométrica facilito ¿no? entonces a ver tenemos la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 entre x por mi diferencial de x recordemos que en sustitución trigonométrica tenemos 3 casos ¿no? tenemos el caso del seno, el caso del tangente y el caso del secante ¿a qué caso pertenece esta sustitución trigonométrica? si es funciona al cuadrado menos constante al cuadrado pertenece al caso del secante entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor de u cuadrada y el valor de a cuadrada entonces decimos que u cuadrada es igual a x al cuadrado a cuadrado es igual a 3 y entonces u va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado por lo que u va a ser igual a solamente x y a va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 3 por lo que a va a ser igual a únicamente la raíz cuadrada de 3 recuerden que tomamos únicamente la parte positiva puesto que la sustitución trigonométrica viene de las identidades trigonométricas pitagóricas y las identidades trigonométricas pitagóricas vienen del triángulo rectángulo y únicamente existen lados positivos de un triángulo rectángulo entonces vamos a sacar nuestra sustitución trigonométrica decimos que x va a ser igual a la raíz de 3 por el secante de teta ya habíamos dicho que pertenece a este caso diferencial de x es igual a la raíz de 3 por el secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta y empezamos a sustituir entonces decimos que esto va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado pero x al cuadrado sería la raíz cuadrada de 3 por el secante de teta y todo esto elevado al cuadrado menos 3 que va a estar dividiendo a x que es la raíz de 3 por el secante de teta por diferencial de x pero diferencial de x es la raíz de 3 por el secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta y vean lo que podemos hacer aquí ya todo esto con todo esto se van entonces me quedaría como la integral de la raíz cuadrada de repartimos el cuadrado en ambas bases tendríamos la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado pues simplemente es 3 por el secante cuadrado de teta menos 3 por el tangente de teta por mi diferencial de teta ahora decimos que esto va a ser igual a la integral de factorizando mediante factor común un 3 sería 3 por el secante cuadrado de teta menos 1 por el tangente de teta por mi diferencial de teta esto va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de 3 por el secante cuadrado de teta menos 1 ya habíamos visto anteriormente a cuanto vale eso recuerden vale a el tangente cuadrado de teta más 1 es igual al secante cuadrado de teta despejando el valor de tangente tendríamos que tangente cuadrado de teta es igual a el secante cuadrado de teta menos 1 entonces esto es exactamente lo mismo que está ya entonces serían 3 por el tangente cuadrado de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta y esto va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de el tangente cuadrado de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta esto va a ser igual a la integral de... es más, sale como constante la raíz de 3 esto es igual a la raíz de 3 por la integral de la cuadrado con la raíz se cancelan y únicamente tendríamos el tangente de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta para resolver esa integral simplemente decimos que esto va a ser igual a la raíz de 3 por la integral de el tangente cuadrado de teta por mi diferencial de teta esto es igual a la raíz de 3 por la integral de aplicamos otra vez esa misma identidad trigonométrica sería el secante cuadrado de teta menos 1 por mi diferencial de teta separamos en integrales independientes y esto va a ser igual a la raíz de 3 que va a estar multiplicando a la integral de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta menos la integral de únicamente diferencial de teta y cerramos esto va a ser igual a la raíz de 3 que va a estar multiplicando al secante cuadrado de teta la integral del secante cuadrado de teta es directita y es el tangente de teta menos, la integral diferencial de θ es θ, y cerramos, ahí está, ¿no? Recuerden que debemos determinar todo con términos de la variable x. Entonces, vamos a aplicar nuestro triángulo rectángulo, nuestro triángulo rectángulo estaría acá, marcamos el ángulo agudo que nosotros queramos, y utilizamos nuestra primera sustitución. Decimos que esta raíz de 3 que estamos multiplicando pasa dividiendo, x entre la raíz de 3 es igual al secante de θ, pero ¿cuál es la razón trigonométrica del secante de θ? Es hipotenusa entre cateto adyacente, de tal forma que la hipotenusa es esto, el cateto adyacente es esto, y el teorema de Pitágoras me dice que x cuadrada menos 3 es esto. Ahora necesitamos tangente, el tangente de θ es igual a, ¿cuál es su razón trigonométrica? Cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto es igual a cateto opuesto, que es x cuadrada menos 3 entre cateto adyacente, que es la raíz de 3. Y finalmente necesitamos θ, pues lo podemos sacar de donde nosotros queramos, ¿no? Podemos despejar este θ, o podemos despejar θ de acá, y decimos que x sobre la raíz de 3 es igual al secante de θ, por lo que el arco secante de x sobre la raíz de 3 es igual a θ. Repito una vez más, también lo podemos hacer de aquí, no pasa absolutamente nada, pero aquí sería el arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3, sobre la raíz de 3, y esto es igual a θ. Así que lo que ustedes quieran utilizar está más que perfecto. Decimos entonces que esto va a ser igual a la raíz de 3, que va a estar multiplicando al tangente de θ, pero tangente de θ es raíz cuadrada de x al cuadrada menos 3, sobre la raíz de 3 menos θ. Voy a utilizar este, sería el arco tangente de la raíz cuadrada de x al cuadrada menos 3, sobre la raíz cuadrada de 3, cerramos, cerramos y repartimos la raíz de 3. Esto va a ser igual a la raíz de 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3, sobre la raíz de 3, menos la raíz de 3 por el arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3, sobre la raíz cuadrada de 3. Cerramos, cancelamos, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3, menos la raíz de 3 por el arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3, entre la raíz de 3 más mi constante integración y este entonces sería el resultado de este problema aunque repito una vez más, también pueden poner menos la raíz de 3 por el arcosecante de x sobre la raíz de 3 y es exactamente lo mismo, ¿no? entonces pues ese sería el resultado de el siguiente problema vamos a resolver el problema que me dice resolver mediante fracciones parciales entonces borramos todo esto de hecho creo que ya puedo borrar estos ya puedo borrarlos más bien ya voy a borrarlos no estoy preguntando, estoy afirmando, ¿verdad? ¿ese espacio de qué me va a servir? no sé, ahorita verificamos entonces tendríamos resolver mediante fracciones parciales y me dan esa integral tendríamos la integral de menos x al cuadrado más 21x más 10 sobre x cúbica menos 9x al cuadrado más 9x menos 8 por mi diferencial de x como me están pidiendo resolverlo por fracciones parciales lo primero que tenemos que hacer es factorizar el denominador como tenemos un... no es cierto iba a decir que es un binomial cubo pero no es cierto porque si tenemos los cubos pero aquí sería 3 por 2 son 6 no, no me da entonces sintética, ¿no? vamos a sacar los factores del término independiente que en este caso son 8 8 entre 1 es 8 8 entre 2 es 4 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1 entonces podemos utilizar 1, 2, 4, 8 y menos 1, menos 2, menos 4 y menos 8 para verificar sus raíces como ya les había mencionado voy a hacerlo con división sintética y obviamente eso ya no lo voy a explicar porque se supone que es un tema de preparatoria entonces sería 1, menos 9, 9 y menos 8 empezamos con la raíz de x igual a 1 bajamos el 1 1 por 1 es 1 menos 9 más 1 serían menos 8 1 por menos 8 es menos 8 9 menos 8 es 1 y no me da no me va a dar el 0 vámonos a el 2 tendríamos 2 2 por 2 son 2 menos 9 más 2 serían menos 7 no me va a dar el 0 no me va a dar el 0 vámonos a el 4 4 por 1 son 4 menos 9 más 4 sería menos 5 no, esto me va a dar un montón vámonos al 8 8 por 1 son 8 menos 9 más 8 serían menos 1 8 por menos 1 son menos 8 9 menos 8 es 1 y 8 por 1 serían 8 menos 8 más 8 son 0 ahí está entonces recuerden que como es división sintética estamos utilizando esto como la raíz por lo que el factor sería x menos 8 que va a estar multiplicando a le bajamos un grado al polinomio x al cuadrado menos x más 1 recordemos que estos son los coeficientes de mi nuevo polinomio y esta sería la factorización porque esto ya es un factor irreducible ¿no? entonces esto va a ser igual a la integral de menos x al cuadrado más 21x más 10 que va a estar dividiendo a x menos 8 por x al cuadrado menos x más 1 por mi diferencial de x ahora separamos nuestras fracciones parciales y esto va a ser igual a la integral de a entre x menos 8 por mi diferencial de x que es mi factor lineal más la integral de este es un factor cuadrático entonces serían bx más c entre x al cuadrado menos x más 1 por mi diferencial de x y resolvemos las fracciones parciales entonces las fracciones parciales son a entre x menos 8 más bx más c entre x cuadrado menos x más 1 y esto es igual a como un denominador pues serían x menos 8 por x cuadrado menos x y decimos por x cuadrado menos x más 1 entre x menos 8 es x cuadrado por x cuadrado menos x más 1 por a pues es a por x cuadrada menos x más 1 más x menos 8 por x cuadrada menos x más 1 entre x cuadrada menos x más 1 es x menos 8 por esto pues me queda como bx más c por x menos 8 y esto va a ser igual a A por X cuadrada es X cuadrada, menos AX más A, más BX por X, serían BX al cuadrado, menos 8BX, de este por este, más CX menos 8C. Ahí estamos. Voy a ir agrupando de una vez. Tendríamos AX al cuadrado, más BX al cuadrado, asociativa, más menos AX más, ¿no es cierto?, menos 8BX más CX. Ahí está. Ya, 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 ya. Y finalmente, más A menos 8C, y esto debe ser igual a menos X al cuadrado más 21X más 10. Factorizo mediante factor común, X al cuadrado por A más B, más X por menos A menos 8B más C, más A menos 8C, y esto es igual a menos X al cuadrado más 21X más 10. Ahora, igual a todas las X al cuadrado con todas las X al cuadrado, todos los X con los X y todos los independientes con todos los independientes, serían A más B, que va a ser igual a menos 1, las X al cuadrado. Ahora, menos A menos 8B más C, va a estar igualado con 21, y finalmente A menos 8C va a estar igualado con 10. Tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Lo podemos resolver por el método que nosotros queramos, Gladys, George, Gordon, Cramer, y pues cualquier otro método, ¿no? Como tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 3 tenemos ausente alguna variable, y la A aparece en ambas, va a despejar el valor de A. Decimos entonces que para la primera ecuación, A va a ser igual a menos 1 más B, y A va a ser igual a 10 más 8C, ¿sí o no? Es esta, el B que está sumando, A, estoy mal, está sumando, pasa restando menos B, y aquí está, A es igual a 10 más 8C, A es igual a 10 más 8C, el menos 8C, ¿está restando lo pasas un solo? Ahí está, ¿no? Entonces, podemos sustituirlo, el valor de A, en cualquiera de estas ecuaciones, la que nosotros queramos. Voy a sustituir una segunda, sería menos... voy a agarrar el menos 1 menos B, que es más fácil de esto, menos 8B más C, igualado con 21. Reducimos términos semejantes, menos por menos es más, menos más 1, menos por menos es más B, menos 8B más C, igual a 21. Y ahora tendríamos B más 1, no se puede reducir, serían 1, menos 8B más B, serían menos 7B más C, igual a 21, menos 7B más C, es igual a 21 menos 1, y menos 7B más C, va a ser igual a 20, ahí estamos. Ya tenemos eso en la segunda, ¿no? Ahora, quiero terminar en términos de la variable B y en términos de la variable C, por lo que en la tercera, voy a sustituir el valor de A por esto. Tendríamos que, menos 1 menos B, menos 8C, es igual a 10, en esta, estoy sustituyendo, serían, menos B menos 8C, va a ser igual a 10 más 1, y menos B menos 8C, es igual a 11. Ahí está, ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, decimos que, menos 7B más C, es igual a 20, y menos B menos 8C, es igual a 11. Entonces, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por 7 la segunda, por menos 7, ¿no? Entonces, me quedaría como, menos 7B más C, igual a 20, la primera se queda igual, menos por menos es más, 7 por B serían 7B, menos por menos es más, 8 por 7 son 56C, y esto va a ser igual a, menos 77, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Serían, 8 por 7, 8 por 6 serían, 48, si estamos bien. Hacemos el método de reducción, estas se van, y me queda como, 57C que va a ser igual a, menos, 77 más 20 son 57, y miren, nada más, C va a ser igual a, menos 57, entre 57, por lo que C va a ser igual a, menos 1. Ya tenemos un valor, agarramos, si lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, lo voy a sustituir por simplicidad en la segunda. Tendríamos, menos B, menos 8 por, menos 1, igualado con 11, menos B, menos por menos es más, 8, igualado con 11, menos B va a ser igual a 11, menos 8, menos B va a ser igual a 11, menos 8 serían 3, y B va a ser igual a, menos 3. Ahí estamos. Ya tenemos el valor de A, y el valor de C, el valor de B, ya podemos sacar el valor de A, a partir de cualquiera de las ecuaciones, las que nosotros queramos, A más B, va a ser igual a, menos 1, A, sustituimos el valor de B, sería, menos 3, va a ser igual a, menos 1, A va a ser igual a, menos 1, más 3, y A va a ser igual a 2. Ahí estamos. Ya tenemos que A es igual a 2, que B es igual a, menos 3, y C es igual a, menos 1. Ya podemos borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Entonces, sustituimos en nuestras fracciones parciales, y tendríamos que, esto, va a ser igual a la integral de A, pero A es 2, entre, X menos 8, por mi diferencial de X, ¿sí? después más, B, ¿cuánto vale B? B es, menos 3, por X, más C, que es, menos 1, entre, X cuadrada, menos X, más 1, por mi diferencial de X. Y esto, ¿a cuánto va a ser igual? A ver, ¿cómo podríamos resolver, esta integral? Esta integral se puede resolver, se puede hacer por sustitución trigonométrica, ¿sí? Claro. A ver, se puede hacer de dos maneras diferentes, miren, la primera, es separando, decimos que, podríamos poner, menos 3X, entre, X cuadrada, menos X, más 1, y, menos 1, entre X cuadrada, menos X, más 1, si queremos hacerlo de esa manera, y tenemos dos integrales independientes, y la otra, es con sustitución trigonométrica directamente. Me parece ser que, la sustitución trigonométrica, es la más sencilla, pero para eso tenemos que completar, el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? O déjenme ver si el cambio de variable sirve, serían 2X menos 1, no, no sirve, no sirve un cambio de variable común, si es sustitución trigonométrica. Entonces, a ver, vamos a completar el cuadrado, el cuadrado, de estos, sería, la raíz cuadrada de X al cuadrado, es igual a X, la raíz cuadrada del signo de interrogación, es igual a la raíz cuadrada del signo de interrogación, lo conocemos, 2 por X, por la raíz cuadrada del signo de interrogación, me debe de igual, me debe de dar igual a 1, entonces, el signo de interrogación, va a ser igual a 1, entre 2X, ¿sí? A 1, entre 2X, está perfecto, ¿sí? A ver, estoy diciéndolo bien, estoy diciéndolo bien, déjenme ver, estoy agarrando nada más estos dos, estoy agarrando nada más estos dos, serían estos, sería esto, 2X por el signo de interrogación, igual a 1, a 1X, sí, ya se me decía, entonces, el signo de interrogación, va a ser igual a las X, se cancelan, serían 1 medio, y el signo de interrogación, es igual a, 1 medio, elevado al cuadrado, por lo que el signo de interrogación, es igual a 1 cuarto, así que esto sería 1 cuarto, y esto sería 1 medio, de tal forma, que le tenemos que sumar, 1 cuarto, y le tenemos que restar 1 cuarto, entonces, esto va a ser igual, a la integral de, 2, entre X, menos 8, por mi diferencial de X, más la integral de, menos 3X, menos 1, entre, aquí decimos que serían, X al cuadrado, menos X, más 1, y dijimos que, ¿qué? que le sumamos 1 cuarto, y le restamos 1 cuarto, sería, más 1 cuarto, menos 1 cuarto, y todo esto, por mi diferencial de X, ahora, reducimos, reducimos, y esto, me va a quedar como, la integral, de 2, entre, X, menos 8, por diferencial de X, más la integral de, menos 3X, menos 1, entre, aplicando propiedad asociativa, aquí le voy a poner, X al cuadrado, menos X, más 1 cuarto, todo esto, asociándolo, más 1, menos 1 cuarto, ahí estamos, por mi diferencial de X, ¿sí? para que podamos factorizar eso, entonces, esto, va a ser igual, a la integral de 2, entre X, menos 8, por mi diferencial de X, más la integral de, menos 3X, menos 1, entre, factorizamos, un trinero de cuadro perfecto, sería, la raíz cuadrada del primero, menos, la raíz cuadrada del tercero, que sería, un medio, y todo esto, elevado al cuadrado, si quieren desarrollar esto, está más que perfecto, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? para cualquier cosa, el cuadrado del primero, menos 2 veces, el primero, por el segundo, más, el segundo elevado al cuadrado, X al cuadrado, menos X, más 1 cuarto, ¿sí? ven, está perfecto, y hacemos esta reducción, 1 menos 1 cuarto, ¿a cuánto va a ser igual eso? vamos a borrar todo esto, sería, 1, menos 1 cuarto, ya puedo borrar esto, sería, 1, menos 1 cuarto, es igual a, como un denominador es 4, 4 entre 1 son 4, por 2 son 4, menos 4 entre 4, es 1, por 1 sería 1, y esto es igual a, 3 cuartos, entonces, tendríamos, más, 3 cuartos, por mi diferencial de X, esto va a ser igual, a la integral de, 2 entre, X, menos 8, por mi diferencial de X, más, la integral de, menos 3X, menos 1, entre, X, menos 1 medio elevado al cuadrado, más 3 cuartos, por mi diferencial de X, no hice absolutamente nada, simplemente, la reescribí a lo voy, entonces, a ver, les dije que esto se puede sacar, con sustitución trigonométrica, porque si en efecto, se puede sacar, con sustitución trigonométrica, entonces, vamos a ver, que sustitución trigonométrica, tenemos que aplicar, la sustitución trigonométrica, aplicar, como podemos darnos cuenta, pues precisamente, tenemos la suma, directamente sabemos, que la suma, no hay pierde, es el caso de, el tangente, disculpenme, es que se le acabó la pila, a la cámara, y tuve que, poner a cargarlo, ¿no? Entonces, para este caso, una vez más, identificamos, u cuadrada, y a cuadrada, decimos que, u cuadrada, es igual a, X menos 1 medio, elevado al cuadrado, así que, u es igual a, X menos 1 medio, más, menos, la raíz cuadrada, de esto elevado al cuadrado, así que, u va a ser igual a, X menos 1 medio, raíz con el cuadrado, se cancelan, recuerden, nada más, que nos quedamos, con la parte positiva, y pues, ya tenemos el valor de u, ahora decimos, que, a cuadrada, es igual a, tres cuartos, y a va a ser igual a, más menos, la raíz cuadrada, de tres cuartos, que esto se puede deducir, ¿no? como la raíz de tres, entre dos, decimos, que esto va a ser igual, a la raíz de tres, sobre dos, si queremos, podemos dejarlo, como la raíz cuadrada, de tres, entre la raíz cuadrada, de cuatro, pero no pasa absolutamente nada, no, lo podemos utilizar, de las dos maneras, ahora vamos a aplicar, la sustitución trigonométrica, dijimos que es el caso, de, el tangente, X menos 1 medio, es igual, a la raíz de tres, sobre dos, por, el tangente de teta, pero tenemos que dejar, a la X solita, ¿no? X debe ser igual, a la raíz de tres, sobre dos, por, el tangente de teta, más 1 medio, y mi diferencial de X, es igual, a la raíz de tres, sobre dos, por la derivada de tangente, pues es, el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, y la derivada de 1 medio, pues es una constante, por lo que se hace cero, decimos entonces, que esto, va a ser igual, a la integral de, menos tres, por, X, ¿cuánto vale X? Ah, estamos muy arriba, vamos a hacerlo un poco más abajo, sería más o menos como por acá, la integral de, menos tres, por X, ¿cuánto vale X? Dijimos que X es, la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, más 1 medio, ahí está, menos uno, entre, eh, X, que es, la raíz de tres, sobre dos, por, el tangente de teta, más 1 medio, menos 1 medio, elevado al cuadrado, estoy sustituyendo acá, más tres cuartos, por mi diferencial de X, que sería, la raíz de tres, sobre dos, por, el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, esto va a ser igual, a, la integral de, menos tres, por, eh, podemos repartirlo, de hecho, vamos a repartirlo, es lo mejor que podemos hacer, esto, va a ser igual, a la integral de, menos por más, es menos tres, raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, menos por más, es menos tres medios, menos uno, que va a estar dividiendo a, aquí, dense cuenta, que un medio con un medio, se cancelan, y nada más tenemos, la raíz de tres, sobre dos, por, el tangente de teta, elevado al cuadrado, más, tres cuartos, y esto va a estar multiplicando, a la raíz de tres, entre dos, por el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, entonces, esto, va a ser igual, a la integral de, menos tres, por la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, y hacemos esa suma de fracciones, menos tres medios, menos uno, menos tres medios, menos uno, común denominador es dos, dos entre uno son dos, por menos tres, serían menos tres, menos, dos entre uno son dos, por uno serían dos, y esto es igual, a menos cinco medios, ¿no? Entonces, tendríamos, menos cinco medios, que va a estar dividiendo, elevamos al cuadrado, tendríamos, la raíz cuadrada de tres, elevado al cuadrado, todo esto, por el tangente cuadrado de teta, si o no, más, tres cuartos, es más, no es cierto aquí, bueno, si, o sea, estrictamente hablando, teníamos que hacer todo este paso, pero, ya lo podemos hacer, ¿no? Recuerden, se reparte el cuadrado en ambas bases, y sería, tres, entre cuatro, la raíz cuadrada de tres, elevado al cuadrado, son tres, la, el dos elevado al cuadrado, son cuatro, por el tangente cuadrado de teta, más tres cuartos, por la raíz de tres, sobre dos, por el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, y esto es igual, a la integral de, menos tres, por la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, menos cinco medios, que va a estar dividiendo a, factorizamos mediante factor común, un tres cuartos, serían tres cuartos, por el tangente cuadrado de teta, más uno, por la raíz de tres, sobre dos, por el secante cuadrado de teta, por mi diferencial de teta, y podemos continuar con esta integral, de hecho, ya todo este espacio, lo podemos estar utilizando, ya está perfecto, voy a borrar, tendríamos entonces, que esto, va a ser igual, a la integral de, menos, tres, por la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, nada más, menos cinco medios, que va a estar dividiendo a, tres cuartos, por, el tangente cuadrado de teta, más uno, es una identidad trigonométrica, que hemos estado utilizando, de hecho, ya dos veces anteriormente, y me dice que, el tangente cuadrado de teta, más uno, es igual, al secante cuadrado de teta, ahí si ya no despejamos nada, no, directamente utilizamos la identidad, entonces tendríamos, tres cuartos, por, el secante cuadrado de teta, ahí estamos, por, la raíz de tres, sobre dos, por, el secante cuadrado, de teta, si o no, por mi diferencial de teta, y esto va a ser igual a, vean, 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 se van, no, directamente se van, entonces, esto va a ser igual a, la integral, de menos tres, por la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, menos cinco medios, que va a estar dividiendo, a tres cuartos, por, la raíz de tres, sobre dos, si o no, por mi diferencial de teta, por supuesto, listo, entonces, directamente, ya podemos sacar las, las, sí, pues ya podemos sacar directamente las constantes, uy, esto va a ser igual a, vean, de esto, es que, es que aquí hay un, hay un pequeño problemita, no, bueno, no es un problema, pero, supongamos que todo esto, vean, nada más, simplemente para que se vea lo que está haciendo, que todo esto es como si fuera a, no, sería, la integral de a, entre, tres sobre cuatro, por, la raíz de tres sobre dos, por mi diferencial de teta, supongamos que es esto, pero, a ver, perfectamente nosotros podríamos escribir esto como la integral de a, por, la raíz de tres sobre dos, por, tres, no es cierto, uno, sobre tres cuartos, por diferencial de teta, es lo mismo, no, entonces, se puede salir como constante, la raíz de tres sobre dos, entre tres cuartos, si o no, o podemos hacer directamente, una división de fracciones, pero bueno, eso simplemente para no estar escribiendo todo eso y explicarlo, pero, voy a sacar como constante, raíz de tres sobre dos, serían, raíz de tres sobre dos, que va a estar dividiendo a tres cuartos, vean nada más, por la integral de, menos tres por la raíz de tres sobre dos, por el tangente de teta, menos cinco medios, y todo esto por mi diferencial de teta, y ya, ahí está, es lo mismo que había explicado, no, es lo mismito que expliqué, rápidamente, expresamente, y esto, va a ser igual a, medios por medios, extremos por extremos, tendríamos cuatro por la raíz de tres, sobre, dos por tres, únicamente, por la integral, de menos tres, por la raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, menos cinco medios, y todo esto, por diferencial de teta, y esto va a ser igual a cuatro, entre dos, serían dos por la raíz de tres, sobre tres, y ya voy a separar integrales independientes, ¿no? Por la integral de, menos tres, raíz de tres, sobre dos, por el tangente de teta, por diferencial de teta, más, la integral de, menos cinco medios, por mi diferencial de teta, y cerramos, esto va a ser igual a dos por la raíz de tres, sobre tres, que va a multiplicar a, sacamos constantes, menos tres por la raíz de tres, sobre dos, por la integral de, el tangente de teta, por mi diferencial de teta, menos cinco medios, por la integral de diferencial de teta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos perfecto? Es lo único que hice, ¿no? Entonces, decimos que, esto va a ser igual a dos por la raíz de tres, sobre tres, que va a estar multiplicando, a menos tres por la raíz de tres, sobre dos, por la integral de tangente de teta, esta integral es directita, es el logaritmo natural del valor absoluto, de el secante de teta, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver, rápido, rápido, rápido. Recuerden que, la integral, de tangente de teta, puede ser igual a, menos el logaritmo natural del valor absoluto, del coseno de teta, o, el logaritmo natural del valor absoluto, del secante de teta. Pero recuerden que, generalmente, siempre asociamos el tangente, con el secante, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizando la parte de secante, pero no se preocupen, que pueden utilizar cualquiera de los dos resultados, ¿no? Entonces, tenemos eso, menos, 5 medios de la integral de teta, únicamente es teta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo sí. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? En realidad, podemos repartir, claro, pero, lo mejor que podemos hacer, en estos precisos momentos, es aplicar nuestro triángulo rectángulo, y nuestros valores de tangente, y nuestros valores de tangente, secante y teta. ¿Por qué? Porque ya nada más tenemos que regresar a la variable x, y para eso, utilizamos obviamente, teta, vean, necesito borrar esto de abajo, necesito borrar esto de abajo, tenemos que construir el triángulo rectángulo, para empezar, a ver, triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo, me dice que, vamos a hacerlo desde acá, tendríamos, x menos un medio, que va a estar dividiendo, a la raíz de 3 sobre 2, esta raíz de 3 sobre 2, que va multiplicando, lo pasé dividiendo, debe de ser igual, al tangente de teta, ¿sí? Entonces, supongamos que hacemos esta suma de fracciones, hacemos estas operaciones, lo reducimos, como nosotros queramos, ¿no? y tendríamos, que esto va a ser igual a, común denominador es 2, 2 entre 1, son 2 por x, serían 2x, menos 2 entre 2 es 1, por 1 sería 1, entre la raíz de 3 sobre 2, y esto es igual, al tangente de teta, y esto va a ser igual, a medios por medios, extremos por extremos, serían 2 por 2x, menos 1, entre 2 por la raíz de 3, y esto es igual, al tangente de teta, entonces, estos se cancelan, y nada más me quedaría, 2x menos 1, entre la raíz de 3, entonces, utilizando eso, decimos que nuestro triángulo rectángulo, es cateto opuesto, entre cateto adyacente, por la razón trigonométrica de tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente, por lo que esto sería, obviamente, 2x menos 1 elevado al cuadrado, más, la raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿sí o no?, ¿sí o no?, porque es este, el teorema de Pitágoras, simplemente es el teorema de Pitágoras, ahora, ¿qué más podemos hacer?, o más bien, ¿qué más vamos a hacer?, ¿podríamos reducir esto, si queremos?, yo diría que sí, yo diría que sí, a ver, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, el cuadro del primero, menos dos veces el primero por el segundo, sería 4x, más el segundo al cuadrado, más 3, esto es igual a la raíz de 4x al cuadrado, menos 4x más 4, esto es igual a, la raíz cuadrada de 4, por x cuadrada, menos 4x más 1, y esto es igual a 2, por la raíz cuadrada de x cuadrada, menos 4x más 1, esto es igual a 2, por, esto se puede factorizar como, no es cierto, ya no se puede factorizar, se quedaría de esa manera, 2 por x cuadrada, menos 4x más 1, no sé cómo me convenga más, no sé cómo me convenga más, tal vez dejándolo de esa manera, a ver, déjenme ver si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas bien, por supuesto, es que podemos usar esto, o podemos decir que esto serían, x menos 1 medio, entre la raíz de 3 sobre 2, pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, voy a dejarlo así, voy a dejarlo así, por cualquier cosa, no vaya a ser que me haya equivocado, en alguna operación, pero bueno, lo voy a dejar de esta manera, entonces decimos ahora que el secante, porque necesitamos el valor de secante de teta, el secante de teta, su razón trigonométrica es hipotenusa, entre cateto adyacente, que esto es igual a, la raíz cuadrada de 2x, menos 1 elevado al cuadrado, más la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, sobre la raíz de 3, y necesitamos el valor de teta solamente, el valor de teta, lo puedo sacar de donde quiera, así como lo hicimos en el anterior, puedo despejar de acá, o puedo despejar de acá, yo creo, o más bien, voy a despejar de acá, digo entonces, que, teta, va a ser igual, al arco tangente, de 2x menos 1, sobre la raíz de 3, y ahí está, ¿sí? Entonces decimos que, esto, va a ser igual a, 2 por la raíz de 3, sobre 3, estoy haciendo algo mal, ¿no? Creo que, sí, borré una integral, bueno, no se preocupen, ahorita, ahorita vemos de dónde sale, ¿no? No manches, borré una integral, sí, 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 borré una integral, porque me tendrían que salir 3, bueno, ahorita estamos haciendo la trigonométrica, ¿no? Sería 2 por la raíz de 3, entre 3, menos 3, por la raíz de 3, sobre 2, por el logaritmo natural, del valor absoluto, de secante de teta, pero secante de teta, ya dijimos que es, esto que tenemos acá, que sería, la raíz cuadrada de, 2x menos 1, elevado al cuadrado, más, bueno, voy a ponerle 3 de una vez, que va a estar dividiendo, a la raíz de 3, cerramos, y esto, menos, 5 medios, por, el arco tangente, de eso, serían, 2x menos 1, entre, la raíz de 3, ok, perfecto, y cerramos, ahora, eso es el resultado, de la trigonométrica, ¿por qué borré la otra integral? o sea, no sé, no sé, me perdí, en que nada más estaba resolviendo, la integral, trigonométrica, la otra integral, si no me equivoco, era, la integral, ay, por ahí tenía el valor de a, creo que eran 2, entre, x menos 8, por mi diferencial de x, me parece que si es esto, reviso la grabación, y si no, este, les digo, entonces, bueno, esa es la integral, ahorita estamos haciendo nada más esto, entonces, a ver, repartimos todo esto, repartimos, y tendríamos entonces, que, esto, va a ser igual, a nombrador por un numerador, de nombrador por un numerador, 2 por la raíz de 3, menos 3 por la raíz de 3, que va a estar dividiendo, a 3 por 2, por el logaritmo natural, del valor absoluto, de la raíz cuadrada, de, 2x menos 1, elevado al cuadrado, más 3, sobre la raíz de 3, menos, esto por esto, serían, 2 por la raíz de 3, por 5, sobre, 2 por 3, por el arco tangente, de 2x menos 1, entre la raíz de 3, esto, esto, va a ser igual, a 2, 2, 2, se cancelan 3, nada más, me quedaría como, menos, el signo menos, la raíz de 3, elevado al cuadrado, por el logaritmo natural, de la raíz cuadrada, de 2x, menos 1, elevado al cuadrado, más 3, entre, la raíz de 3, ¿sí? Menos, 2, 2 se cancelan, serían, 5 raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de 2x menos 1, sobre, la raíz de 3, ahí estamos, ¿no? Y ya finalmente, esto sería, menos, cuadrado con, la raíz de 3, se cancelan 3, por el logaritmo natural, del valor absoluto, de la raíz cuadrada, de 2x menos 1, elevado al cuadrado, más 3, sobre, la raíz de 3, menos 5, por, la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de 2x menos 1, sobre, la raíz de 3, y este es el resultado, de la integral trigonométrica, aunque repito una vez más, ¿eh? Repito una vez más, me parece ser que, este, puta, si me parece ser que, 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 que por ahí le, le moché algo, que no tenía que hacer, pero bueno, me parece que si es esto, de, porque era la de fracciones parciales, del factor lineal, nada más que, estoy en duda, si hiciera un 2, pero a ver, repito una vez más, ahorita reviso la grabación, y este, y si, pues ya, pero bueno, vamos a resolver esa integral, sería la integral, en, en teoría tendríamos, la integral, de, 2, entre x, menos 8, por diferencial de x, más todo este resultado, que bueno, en realidad es, menos 3, por el logaritmo natural, del cuadrado absoluto, de, la raíz cuadrada, de 2x, menos 1, elevado al cuadrado, más 3, sobre, la raíz de 3, ajá, menos, 5 por la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de, 2x, menos 1, sobre, la raíz de 3, y esta integral, va a ser igual a, aplicamos un cambio de variable, decimos que, u, es igual a, x, menos 8, y diferencial de u, es igual a, diferencial de x, por lo que tendríamos, que esto va a ser igual, a la integral de, 2, entre u, por diferencial de u, menos 3 veces, se lo vería, un total de valor absoluto, de, la raíz cuadrada, si lo voy a desarrollar, sería, el cuadrado del primero, 4x al cuadrado, menos 2 veces, el primero por el segundo, que son 4x, más, el segundo elevado al cuadrado, más 3, que va a estar dividiendo, a la raíz de 3, menos 5, por la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de, 2x, menos 1, sobre, la raíz de 3, ahora, esto va a ser igual a, 2 por el logaritmo natural, del valor absoluto de u, menos 3, por el logaritmo natural, del valor absoluto, de la raíz cuadrada, de, 4x al cuadrado, menos 4x, más 4, sobre, la raíz de 3, menos 5, por la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de, 12x, menos 1, sobre, la raíz de 3, ahí estamos, ¿no? Entonces, voy a borrar todo esto, y esto, me va a quedar como, dos veces, el logaritmo natural, del valor absoluto de u, pero u era, x menos 8, menos 3, por el logaritmo natural, del valor absoluto de, aquí, pues ya vimos, bueno, ya les dije lo que podíamos hacer, que era, este, que era que, factorizar mediante factor común, un 4, sería, 4 por x cuadrada, menos x, más 1, por la raíz cuadrada, entre, la raíz de 3, cerramos y cerramos, menos 5, por la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de, 2x, menos 1, sobre, la raíz de 3, y, si queremos, seguimos desarrollando esto, pero ya podemos añadir, la constante integración, aquí al final, porque ya terminamos, nuestra, integral, y, así era, si era 2x, bueno, ahorita vemos, ahorita reviso en la cámara, es que, ¿por qué lo borré todo eso? no entiendo, ¿por qué lo borré? si me quería hacer espacio, pero, no sé, se me fue, pensé que no me estaba resolviendo, la trigonométrica, esto va a ser igual a, 2 veces, el logaritmo natural, del valor absoluto de x, menos 8, menos 3, por el logaritmo natural, de, el valor absoluto, de 2, por la raíz cuadrada, de x cuadrada, menos x, más 1, sobre, la raíz de 3, y ahí está, ya se quedaría reducido, de esa manera, menos, 5, por la raíz de 3, sobre 3, por el arco tangente, de 2x, menos 1, sobre, la raíz de 3, más mi constante de, integración, que a ver, aquí todavía podemos hacer, un montón de cosas, ¿eh? por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? podríamos separar esto, como cociente, me quedaría como, menos 3 veces, el logaritmo natural, de, el valor absoluto de esto, menos, el logaritmo natural, de esto, aplicando la propiedad, de, el logaritmo, natural de a, menos, el logaritmo natural de b, es igual al logaritmo natural, de a, entre b, podemos aplicar, esa propiedad aquí todavía, si queremos, pero bueno, creo que así está más que perfecto, y esto entonces sería el resultado, de este problema, nada más, déjenme revisar la grabación, a ver si, si era la integral, la que borré, si no, pues, a ver qué hacemos, ¿no? Buenas noticias, si era la integral que borré, esta integral, afortunadamente, pues sí, sí me acordaba, porque sí, o sea, era uno de los factores lineales, ahora, procurar no borrar esto, porque ya iba a borrarlo, es que, de repente, me da por borrar absolutamente todo, y como, es el cambio, de pila, y todo eso, pues, tengo que esperar, a que se cargue, por lo menos, unos 20 minutos, y, pues, obviamente, me distraí, de lo que estaba, haciendo en un inicio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resolver, este último ejercicio, que me dice, realizar el análisis, de la función, contestando, inciso A, dominio, inciso B, rango, inciso C, simetría, D, intersección, con los ejes coordenados, E, asíntotas, F, puntos críticos, y clasificados, en máximos y mínimos, G, monotonía, H puntos de inflexión, y, intervalos de concavidad, y J, bosquejo de la gráfica, vamos a empezar a resolverlo, a ver, primeramente, dominio de la función, inciso A, dominio de la función, tenemos, F de X, que es igual a, X cúbica, entre X al cuadrado, menos 1, como es una función, racional, lo que tenemos que hacer, es agarrar el denominador, y decir que, el denominador, debe de ser diferente, de 0, y resolver, decimos que, X al cuadrado, debe ser diferente de 1, y X debe ser diferente de, más menos, la raíz cuadrada de 1, por lo que, X debe ser diferente de, más menos 1, así que, X debe ser diferente de 1, y X debe ser diferente de, menos 1, por lo tanto, el inciso A, se responde fácilmente, diciendo que, X pertenece, al conjunto, solución de, menos infinito, coma, menos 1, con un intervalo abierto, unión, 1, coma, infinito, o, X mayor que, mayor que 1, y, X menor que, menos 1, es lo mismo, no, exactamente lo mismo, o, X mayor que, menos 1, no es cierto, X, mayor que 1, y, menor que, menos 1, ahí está, de cualquiera de las tres maneras, se pueden escribir, yo prefiero, la primera notación, ahí está el dominio, de nuestra función, dominio de la función, ahora, X pertenece, a esto, con intervalos abiertos, por supuesto, ¿no? porque no podemos tocar, el valor de 1, y no podemos tocar, el valor de menos 1, pero todos los demás valores, de los reales, si podemos tocarlos, o, también podemos decir, ya finalizando, que X pertenece, al conjunto, de todos los números reales, menos, menos 1, 1, 1, es otra manera, de escribirlo, ¿no? Dejen borrarlo, o, esto, entonces, a ver, B, rango de la función, ahorita lo calculamos, no pasa nada, simetría, la simetría, es, si es, una función par, o es una función impar, recordemos, que, para que sea una, a ver, a ver, nosotros podemos obtener, esta simetría, con la gráfica, de la función, si queremos hacerlo, no pasa absolutamente nada, o más bien, no sé cómo se lo restringe a su profesor, en específico, pero, recordemos que, si es una función impar, f de menos X, debe ser igual, a menos f de X, ¿no? Y si es una función par, f de X, debe ser igual, a menos f de X, ¿no? Entonces, esto es una función par, y esto es una función impar, entonces, lo que podemos hacer precisamente, es evaluar, f de menos X, y si me da, menos f de X, entonces es impar, vamos a hacerlo, entonces, tendríamos, para esta función, f de menos X, que va a ser igual a, menos X elevado al cubo, entre, menos X elevado al cuadrado, menos 1, esto es igual a, menos X elevado al cubo, recuerden, cualquier número negativo, elevado a una potencia impar, se queda como negativo, y menos X elevado al cuadrado, cualquier número negativo, alguna potencia para, se queda como positivo, y esto va a ser igual a, podemos sacar el menos, serían X cúbica, sobre X al cuadrado, menos 1, y vean, tenemos que, esto es menos, esta función, ¿sí o no? Por lo tanto, decimos que el C, el inciso C, la función, es impar. Ahora, inciso de intersección, con los ejes coordenados, ya podemos borrar todo esto, la de paridad, no tuvimos que hacerlo, porque nos salió, de que era impar directamente, o también puede ser, puede ser par, puede ser impar, o no puede ser, ni par, ni impar, entonces, vamos a intersección, con los ejes coordenados, para sacar la intersección, con los ejes coordenados, X debe ser igual a 0, y Y debe ser igual a 0, entonces, decimos que, Y es igual a, X cúbica, sobre X al cuadrado, menos 1, escribiéndolo, en su forma explícita, de función, entonces, ahora tendremos que, si Y es igual a 0, 0 va a ser igual a, X cúbica, sobre X al cuadrado, menos 1, de tal forma, que esto que está dividiendo, pasa multiplicando, y serían, 0 por, X al cuadrado, menos 1, que es igual a, X cúbica, 0 va a ser igual a, X cúbica, 0 va a ser igual a, más bien, pues sí, X cúbica, va a ser igual a 0, X va a ser igual a, la raíz cúbica, de 0, y X va a ser igual a 0, entonces, pues tenemos que, el punto, de intersección, es 0, 0, y me va a dar exactamente lo mismo, si decimos que, si X es igual a 0, ¿por qué? porque, vean, si X es igual a 0, está coincidiendo, con el punto, de intersección, 0, 0, si X es igual a 0, tendríamos que, Y es igual a 0 elevado al cubo, entre 0 elevado al cuadrado, menos 1, esto es igual a 0, entre 0, menos 1, esto es igual a 0, entre menos 1, y esto es igual a 0, por lo tanto, el punto de intersección, coincide, y nada más, tenemos un único punto, de intersección, con el eje de las X, y con el eje de las Y, y es precisamente, el origen, entonces vamos a ponerle, el inciso de, el origen 0, 0, e, asíntotas, perfecto, asíntotas, claramente tenemos, dos asíntotas verticales, que precisamente, esas asíntotas verticales, son el dominio de la función, decimos que, para que tengamos las asíntotas verticales, que teníamos que hacer, decir que, el límite de X, cuando tiende a 1, de esto, que es X cúbica, entre X al cuadrado, menos 1, a cuánto debe ser igual, sería, 1 elevado al cubo, entre 1 elevado al cuadrado, menos 1, esto es igual a 1, entre 1, menos 1, serían 1, menos 1, esto es igual a 1, entre 1, menos 1, pues serían 0, y esto va a ser igual a infinito, por lo tanto, esta sí es una asíntota vertical, y decimos que, el límite de X, cuando tiende a menos 1, recuerden, estamos calculando los límites de, el dominio de la función, de los valores que no puede tocar, que es 1 y menos 1, que están aquí, menos 1 y 1, y serían, de X cúbica, entre X al cuadrado, menos 1, esto va a ser igual a, menos 1 elevado al cubo, entre, menos 1 elevado al cuadrado, menos 1, esto es igual a, menos 1, entre, 1 menos 1, esto es igual a, menos 1, entre 1 menos 1, serían 0, esto va a ser igual a, menos infinito, entonces, ya tenemos que sí, precisamente, tenemos dos asíntotas verticales, de infinito, y de menos infinito, entonces, las asíntotas, vamos a ponerle, inciso E, asíntotas, X igual a, menos 1, X igual a 1, y, necesitamos otra asíntota, ¿por qué? Porque esta gráfica, va a tener un comportamiento peculiar, pero miren, tenemos que recordar una definición, específicamente, de las asíntotas horizontales, y de las asíntotas oblicuas, recordemos que, si el límite, de X, cuando tiende a, más, menos infinito, de mi función, f de X, menos, la forma, AX más B, que es la ecuación de la recta, es igual a 0, tenemos una asíntota, oblicua, y si me da algún valor, al momento de sacar los límites, cuando tiene la infinito, entonces son, asíntotas horizontales, así que, para poder calcular esto, simplemente tenemos que hacer, esta división de polinomios, tendríamos que, X al cuadrado menos 1, va afuera, X cúbica va adentro, X cúbica, entre X al cuadrado, es igual a X, la ponemos, X por X cuadrada, es X cúbica, por el menos de la regla, es menos X cúbica, más por menos es menos, por el menos serían más X, y tenemos que, esto me queda como residuo X, pero recuerden, ese X se agarra, y se divide, entre X cuadrada menos 1, entonces, decimos que esto, también puede ser equivalente, a X más X, entre X al cuadrado, menos 1, donde justamente, esta es la forma de ecuación de la recta, recordemos que la ecuación de la recta, tiene la forma, Y es igual a MX más B, o es precisamente, esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, justamente esto, va a ser nuestra recta, de tal forma, que si decimos que, el límite de X, cuando tiende a más menos infinito, de mi función, f de X, debe de ser igual a, vean, estoy haciendo esto, el límite de X, cuando tiende a más menos infinito, de X más X, entre X al cuadrado, menos 1, esto me quedaría como, el límite de X, cuando tiende a más menos infinito, de mi función, f de X, menos, el límite de X, cuando tiende a más menos infinito, de X, es esto, lo paso de este lado, debe ser igual a, el límite, de X, cuando tiende a más menos infinito, de X, entre X al cuadrado, menos 1, y esto debe ser igual a 0, esto se puede escribir como, el límite de X, cuando tiende a más menos infinito, de mi función, f de X, menos X, que aquí ya tiene la forma, de ax más b, se debe ser igual a el límite de x cuando tiende a más menos infinito de x entre x al cuadrado menos 1, igualado con 0. Entonces, si este límite que tenemos acá me da 0, quiere decir que si es una recta, o más bien una asíntota oblicua, que sí nos va a dar, obviamente, ¿no? Vamos a extraerlo, vamos a extraerlo y hacerlo de manera independiente. Tenemos nada más esto, el límite de x cuando tiende a infinito de x entre x al cuadrado menos 1, recuerden, es más o menos infinito, pero bueno, a fin de cuentas, si me da cualquiera de los dos, ya es más que suficiente. Esto debe ser igual a 0, vamos a ver si es cierto. Son límites al infinito, límites que tienen al infinito, recuerden que lo que tenemos que hacer es dividir todos y todos los términos entre el x de mayor grado. x entre x al cuadrado, entre x al cuadrado, entre x al cuadrado menos 1, entre x al cuadrado, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a infinito de 1 entre x, esto con esto se cancelan, entre, esto con esto nada más se hacen 1 menos 1 entre x al cuadrado. Evaluando sería 1 entre infinito, entre 1, menos 1 entre infinito, esto se va a 0, esto se va a 0, esto va a ser igual a 0 entre 1 y esto es igual a 0. Recordemos que estamos utilizando el teorema de el límite de x cuando tiende a infinito de 1 entre, o más bien una constante entre x elevado a la n, cuando n es mayor que 0, es igual a 0. O fácilmente una constante entre infinito es igual a 0, ¿no? Cualquiera de las dos cosas está más que perfecto. De esta manera ya tenemos que si es igual a 0 y como si se cumple con la igualdad, automáticamente tenemos una asíntota oblicua. Y esa asíntota oblicua es justamente esto que tenemos acá, que para nuestro problema en particular sería esto que tenemos acá. Nótese que este menos, ese menos es de la definición, ¿sí? Entonces este menos no le pertenece a la x, de tal forma que nuestra asíntota oblicua es y igual a x. Lo anotamos, y igual a x. Entonces, ya tenemos asíntotas y como me dio igual a 0, significa que no hay asíntotas horizontales. Recuerden que cuando me da 0 es una oblicua y cuando me da algún valor es una asíntota horizontal, ¿no? Entonces, vamos a borrar todo esto. Todo, todo, todo. Me falta, insisto, f, puntos críticos y clasificarlos en máximos y mínimos. Ah, para eso, vean, necesito que f de x es igual a x cúbica entre x al cuadrado menos 1. Para poder obtener los puntos críticos, necesito encontrar la derivada de esa función. Decimos entonces que f' de x es igual a... vamos a derivarlo de manera independiente. Sería la derivada de x cúbica entre x al cuadrado menos 1, derivándose respecto de x, es igual a la derivada de un cociente. Entonces, recordemos que la derivada de un cociente es la derivada de f de x entre g de x, derivándose respecto de x, es igual a g de x por la derivada de f de x, derivándose respecto de x. menos f de x por la derivada de g de x, derivándose respecto de x, y todo esto entre g de x elevado al cuadrado, ¿sí o no? Allí estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sería g de x que es x al cuadrado menos 1 por la derivada de x cúbica derivándose respecto de x, menos x cúbica por la derivada de x cuadrada menos 1, derivándose respecto de x, entre x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 por la derivada de x cúbica, son 3x al cuadrado, menos x cúbica por la derivada de x al cuadrado, son 2x, y la derivada menos 1 es una constante, se va a 0. Entonces, esto va a estar dividiendo a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Esto se puede reducir, claro que sí, esto va a ser igual a x, 3x cuadrada por x cuadrada son 3x cuarta menos 3x al cuadrado, estoy aplicando distributiva por la derecha, menos x cúbica por 2x serían 2x cuarta, ¿sí o no? Sí, sí lo estamos viendo bien o no. Y esto va a estar dividiendo a x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 3x cuarta menos 2x cuarta, simplemente es x cuarta menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Y esa es la derivada de la función, que es x cuarta menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Me parece que sí, déjenme ver si estoy bien. Serían, eso es 3x cuadrada, ¿sí? Estos son x cúbicas, son 2x, está perfecto. 3x cuadrada son 3x cuarta menos 3x cuadrada menos 2x cuarta, está perfecto, está bien. Entonces, borramos todo esto y empezamos con los puntos críticos. Recordemos, ¿cuándo hay puntos críticos? Cuando la derivada de la función no está definida o cuando la derivada de la función es igual a 0. Para este caso, no está definida... ¿Cuándo qué? Cuando x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado debe ser diferente de 0. x al cuadrado menos 1 debe ser diferente de 0 elevado... Bueno, la raíz cuadrada de 0. Pasamos la potencia al otro lado como raíz. Serían x al cuadrado menos 1 diferente de 0. x debe ser diferente de... x cuadrada debe ser diferente de 1. x debe ser diferente de más menos la raíz cuadrada de 1. x es diferente de más menos 1. Afortunadamente para nosotros, aquí tenemos ya el dominio de la función. Eso quiere decir que son puntos críticos, además, ¿no? Son puntos críticos. Entonces tenemos puntos críticos, le vamos a poner en menos 1,1. Y ahora, cuando es igual a 0, me dice que f' de x es igual a 0, implica que x cuarta menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado debe ser igual a 0. De esta forma... Ah, pero los puntos críticos son menos 1,1. Y no pueden ser porque precisamente no tocamos esos valores. Entonces, esos puntos críticos se quedan descartados. Entonces, acá serían x cuarta menos 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado igualado con 0. Esto que estoy diciendo pasa multiplicando y me queda como x cuarta menos 3x al cuadrado igualado con 0, porque esto por 0 es 0. Aquí factorizamos mediante factor común una x al cuadrado. tendríamos x al cuadrado menos 3, que va a ser igual a 0, x al cuadrado va a ser igual a 0, x va a ser igual a 0, y x al cuadrado menos 3 va a ser igual a 0, por lo que x al cuadrado va a ser igual a 3, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 3, x va a ser igual a la raíz de 3, y x va a ser igual a menos la raíz de 3. Ahí están. Tenemos otros puntos críticos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, tenemos puntos críticos, ya ahí está, ahora tenemos que clasificarlos en máximos y mínimos. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos la segunda derivada. Entonces, necesitamos la segunda derivada para saber si son máximos o si son mínimos. Tenemos acá la primera derivada, vamos a calcular la segunda derivada. Decimos entonces que la segunda derivada de nuestra función es igual a... Necesito hacer un espacio, aquí, esto ya no es listo, nada más necesito el 0, el raíz de 3 y el menos raíz de 3. Entonces, tenemos la derivada de x cuarta menos 3x al cuadrado entre... x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a... x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de x cuarta menos 3x al cuadrado, derivándose respecto de x. menos x cuarta menos 3x al cuadrado por la derivada de x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, derivándose respecto de x. Y todo esto entre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado y todavía esto elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de esto, serían 4x cúbica menos 6x únicamente, menos x cuarta menos 3x al cuadrado de la derivada de esto. A ver, la derivada de esto, podemos desarrollar el binomio si queremos, o podemos aplicarlo con regla de la cadena, serían 2 por x al cuadrado menos 1 por la derivada de x al cuadrado menos 1, que nada más serían 2x. Y esto debe estar dividiendo a x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta, ¿no? 2 por 2 son 4. Esto va a ser igual a x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado por 4x cúbica menos 6x, menos x cuarta menos 3x al cuadrado por 2 por 2, serían 4x por x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta, ¿no? Ahí estamos. De hecho, creo que puedo factorizar un x al cuadrado menos 1. Vean, esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1, estoy factorizando, multiplico por x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 por 4x cúbica menos 6x, menos 4x que va a multiplicar a x cuarta menos 3x al cuadrado, cerramos, y todo esto entre x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta. Y uno de estos se va con uno de estos. De tal forma entonces que esto me quedaría como x al cuadrado menos 1 que va a multiplicar a 4x cúbica menos 6x menos, puedo empezar a repartir acá, serían menos 4x por x cuarta serían 4x quinta, ajá, 4x quinta más 4 por 3 serían 12x cúbica sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cubo, porque ya cancelé con 1, ¿verdad? esto, a ver a cuánto va a ser igual, esto va a ser igual a, aquí tenemos que repartir este por este, este por este, serían 4x cúbica por x cuadrada, serían 4x quinta más por menos serían menos 6x por x cuadrada serían 6x cúbica menos 4x cúbica más 6x menos 4x quinta más 12x cúbica sobre x cuadrada menos 1 elevado al cubo. Y vean, aquí, aquí se ve claramente como este 4x quinta con este 4x quinta se van, esto va a ser igual a, menos 6 menos 4 son menos 10 más 12, serían 2x cúbica más 6x únicamente entre x cuadrada menos 1 elevado al cubo, esto es igual a 12x por x cuadrada más 3 entre x cuadrada menos 1 elevado al cubo. Me parece que esa ya es la segunda derivada, tal vez me equivoqué en algo, espero que no. 2x por x cuadrada más 3 entre x cuadrada menos 1 elevado al cubo. Borramos todo esto, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que el procedimiento ya ni siquiera es necesario porque como tal los puntos críticos son en el punto f, le voy a poner aquí punto f, y los puntos críticos son, puntos críticos vamos a ponerle raíz de 3 menos la raíz de 3 y 0, ya los tenemos acá. Entonces, creo que todo este procedimiento ya lo puedo borrar, y clasificarlos en máximos y en mínimos. Entonces, para poder hacer eso, tengo que requerir el criterio de la segunda derivada que me dice que f' de nuestro punto crítico, si es mayor que 0, es un mínimo, f' de mi punto crítico, si es menor que 0, es un máximo, y si f' del punto crítico es igual a 0, entonces es un punto de silla, ¿no? A ver, vamos a decir que para f' de la raíz de 3 va a ser igual a 2 por la raíz de 3 elevado al cuadrado más 3 sobre la raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo, estoy evaluando acá, serían 2 por la raíz de 3 por, este cuaderno se cancelan, serían 3 más 3 sobre R3, se cancelan, menos 1 elevado al cubo, esto es igual a 2 raíz de 3 por 3 más 3 serían 6, entre 3 menos 1 serían 2 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 2 por la raíz de 3 por 3 por 2, entre 2 por 2 por 2, por 2 el cubo, este, este, este y este, entonces esto va a ser igual a 3 raíz de 3 sobre 2, ahí están, 3 raíz de 3 sobre 2, estoy evaluando en la segunda derivada, ¿eh? Entonces, ¿esto qué es? Es mayor que 0, es un mínimo, tendríamos que, ¿esto es un mínimo? Después, ah, pues el menos raíz de 3 debe ser un máximo, debe ser un máximo, pero vamos a hacer la evaluación, sería f de menos la raíz de 3 debe ser igual a 2 por menos la raíz de 3 por menos la raíz de 3 elevado al cuadrado más 3, cerramos, y esto va a estar dividiendo a menos la raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo, esto es igual a menos 2 por la raíz de 3 por, esto se van, recuerden cualquier número negativo elevado a la potencia, aparte se queda como positivo, serían 3 más 3, entre, cualquier número negativo elevado a la cuadrada, se queda como positivo, 3 menos 1 elevado al cubo, esto es igual a menos 2 por la raíz de 3 por, 3 más 3 serían 3 por 2, que son 6, entre, 3 menos 1 serían 2 por 2 por 2, se van, se van, se van, se van, se van, y eso sería menos 3, menos 3 raíz de 3 sobre 2, y ahí está, esto sería un máximo. y falta evaluar en f de 0, Dios mío, falta evaluar en f de 0, esto va a ser igual a 2 por 0 por 0 elevado al cuadrado más 3, entre 0 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo, esto es igual a 0 por 3 entre menos 1 elevado al cubo, esto es igual a 0 entre menos 1, y esto es igual a 0, por lo tanto esto es un punto de silla, recuerden que un punto de silla es cuando no hay inclinación, ¿no? entonces, ya está, tenemos, clasificarnos en máximos y mínimos, perfecto, monotonía, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, para eso tenemos que utilizar la primera derivada, decimos que, si f' de x es mayor que 0, crece, si f' de x es menor que 0, decrece, ahí estamos. Entonces, tenemos aquí la primera derivada, tenemos que resolver la desigualdad, x cuarta menos 3x al cuadrado, sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, mayor que 0 primero, ¿no? A ver, recuerden que esto es una desigualdad de cociente, o sea, no se resuelve de que dices, ¿esto está dividiendo? No, 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 lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos, tanto del numerador como del denominador, es decir, igualar 2 a 0, decimos que x al cuadrado menos 1 es igual, bueno, elevado al cuadrado es igual a 0, x al cuadrado menos 1 es igual a, lo pasamos como raíz, sería 0, x al cuadrado es igual a 1, x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1, x es igual a más menos 1, por lo que x es igual a más 1, y x es igual a menos 1, ahí está. Entonces, primeramente, los ubicamos en la recta numérica, pero me faltan los del numerador, x cuarta menos 3x al cuadrado es igual a 0, factorizando mediante factor común un x cuadrado, serían x cuadrado menos 3, igualado con 0, x al cuadrado es igual a 0, x es igual a 0, x al cuadrado menos 3 es igual a 0, x al cuadrado es igual a 3, x es igual a más menos la raíz cuadrada de 3, x es igual a más la raíz de 3, y x es igual a menos la raíz de 3. ahí está, es lo mismo entonces afortunadamente para nosotros es muy similar entonces, a ver decimos que ubicamos la raíz de 3 la raíz de 3 es 1.7 entonces, a ver, voy a poner aquí el 0 voy a poner aquí el 1 menos 1 y voy a poner aquí el menos 2, por lo que aquí debería estar menos la raíz de 3 después vamos a poner lo mismo 1 después serían 2 y vamos a poner acá la raíz de 3 ¿sí? ubicamos entonces el 0 con intervalo abierto raíz de menos 3 raíz de 3 con intervalos abiertos menos 1 1 y tenemos entonces todos estos intervalos tenemos que agarrar un valor para cada uno de estos intervalos y ver si son mayores que 0 o menores que 0 para este caso mayores que 0 para saber si crecen entonces vamos a agarrar este menos 2 para que no haya confusión y este 2 del primer intervalo el primer intervalo representa de menos infinito hasta menos la raíz de 3 el segundo intervalo es de menos la raíz de 3 hasta menos 1 son abiertos todos después menos 1 hasta 0 después de 0 hasta 1 después de 1 hasta la raíz de 3 y finalmente la raíz de 3 hasta infinito entonces a ver acá podemos agarrar un valor el que nosotros queramos decimos que x debe ser igual a menos 2 ¿sí? debe ser un valor que esté en este intervalo menos 2 lo sustituyo acá tendríamos menos 2 elevado a la cuarta menos 3 por menos 2 elevado al cuadrado sobre menos 2 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado ¿está cuánto va a ser igual? cualquier número negativo elevado a una potencia par se queda como positivo 2 a la cuarta menos 3 por cualquier número negativo elevado a una potencia par se queda como positivo entre menos 2 elevado al cuadrado son 2 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado esto es igual a 2 a la 4 son 16 menos 12 entre 4 menos 1 elevado al cuadrado, esto es igual a 16 menos 12 son 4 entre 4 menos 1 serían 3 elevado al cuadrado y esto es igual a 4 sobre 9, esto es mayor que 0. Entonces aquí crece ¿verdad? crece, en este intervalo crece de menos infinito a menos la raíz de 3, ok. Ok, estaría creciendo, ok, a ver, ahorita vemos como sale la gráfica, después aquí tengo que agarrar un valor, voy a decir que x es igual a menos 3 medios porque es menos raíz de 3 y menos 1, la raíz de 3 es 1.7 entonces tiene que estar entre 1.7 y menos 1, menos 3 medios es menos 1.5, serían menos 3 medios elevado a la cuarta menos 3 por menos 3 medios elevado al cuadrado sobre menos 3 medios elevado al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado es igual a cualquier número de artículo elevado a la potencia par se queda como positivo serían 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3, 81 sobre 16 menos 3 que va a multiplicar a 9 entre 4 sobre 9 entre 4 menos 1 elevado al cuadrado, continuamos, creo que esto ya no lo necesito entonces serían 81 sobre 16 menos 3 por 9 serían 27 sobre 4 sobre 9 cuartos menos 1 común denominador es 4, 4 entre 4 es 1, por 9 serían 9, menos 4 entre 1 son 4, por 1 serían 4 todo esto elevado al cuadrado y esto es igual a común denominador son 16 16 entre 16 es 1, por 81 serían 81 menos 16 entre 4 son 4 por 27 4 por 2 serían 80, ay no sé, 27 por 4, 7 por 4 son 28, 4 por 2 serían, son 108, ¿no? es que les digo, a mí me funde realmente me funde cuando me ponen a hacer operaciones manuales esto va a estar dividiendo a 9 menos 4 son 5 entre 4 elevado al cuadrado esto es igual a 81 menos 108, 80 menos 108 son menos 28, ¿no? serían menos 27 sobre 16 sobre 25 sobre 16, menos 11 sobre extremos serían menos 27 sobre 25 porque los 16 se cancelan esto es menor, es negativo, eso es negativo, eso me dio positivo, esto es negativo entonces aquí le vamos a poner una D, D decrece, aquí le ponemos una C decrece, ¿no? C decrece, D decrece, hay mucha gente que dice, ay no, es que es, uno crece, uno decrece, uno crece, uno crece ahorita van a ver, van a ver, entonces, a ver, ahora de menos 1, de 0 a menos 1, menos 1 medio puede ser x es igual a menos 1 medio, menos 1 medio elevado a la cuarta menos 3 por menos 1 medio elevado al cuadrado sobre menos 1 medio elevado al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado es igual a 1 sobre 16 menos 3 por 1 sobre 4, recuerden, cualquier número negativo le va una potencia para que quede como positivo, esto va a estar dividiendo a 1 cuarto menos 1 elevado al cuadrado esto es igual a 1 sobre 16 menos 3 entre 4 sobre, común denominador es 4, 4 entre 4 es 1 por 1 sería 1 menos 4 entre 1 serían 4 por 1 serían 4 y todo esto elevado al cuadrado esto es igual a como un denominador es 16, 16 entre 16 es 1 por 1 sería 1, menos 16 entre 4 son 4 por 3 serían 12 sobre, menos 3 sobre 4 elevado al cuadrado esto es igual a menos 11 sobre 16 sobre, eh, 9 entre 16, menos 11 sobre 9 sería menos 11 sobre 9 ¿sí? porque los 16 también se van, y vean, aquí ya no se cumplió lo que dicen porque ahí también está decreciendo después, de 0 a 1 agarro un medio por lo que esto se va a hacer un medio también sería un medio, ¿no? un medio, perfecto esto se hace positivo, positivo, positivo esto se queda como pues sí, se queda como positivo porque todas son potencias pares entonces nos da lo mismo nos da esto mismo cuando es un medio por lo tanto, también decrece ah decrece ok perfecto, está, está bien ahorita vamos a ver cómo sale la gráfica porque ya no está está empezando a preocupar a ver, de 1 a raíz de 3 vamos a agarrar el ¿qué habíamos agarrado? 3 medios vamos a agarrar 3 medios y de hecho, va a ser exactamente lo mismo todo, todo, todo el procedimiento porque si le vamos a ver, serían 3 medios serían 3 medios serían 3 medios serían, bueno y aquí ya no me importa todo esto procedimiento ya no me importa pero, aquí va a ser positivo va a ser mayor que 0 ¿por qué? porque este procedimiento ya lo hicimos pero con menos 3 medios sin embargo como todas son potencias pares pues se convierten en positivos ¿no? entonces va a crecer en este intervalo perfecto y bueno vamos a ver ahora sí cómo queda la gráfica de la función serían ahí está ya tenemos 3 ya tenemos los intervalos de crecimiento los intervalos de crecimiento vamos a poner decrece crece en menos infinito coma menos la raíz de 3 unión raíz de 3 coma infinito ahí crece ¿no? después de eso decrece en menos raíz de 3 coma menos 1 unión menos 1 coma 0 unión 0,1 unión 1 coma raíz de 3 ahí estamos ya tenemos eso que es la monotonía puntos de inflexión segunda derivada segunda derivada puntos de inflexión o sea me están pidiendo intervalos de concavidad todavía y los puntos de inflexión no me mames la verga entonces a ver puntos de inflexión los puntos de inflexión van a través de la segunda derivada van a través de la segunda derivada y tenemos que calcular la tercera derivada puntos de inflexión y los intervalos de concavidad no es cierto ya no es necesario simplemente de aquí tenemos que otra vez encontrar los puntos críticos justamente de la segunda derivada porque recordemos que para encontrar los puntos de inflexión la segunda derivada debe ser igual a 0 y estos los vamos a evaluar en nuestra tercera derivada pero eso solamente es para saber si hay o no hay puntos de inflexión ay puta entonces a ver primeramente vamos a calcular la tercera derivada si la necesitamos la tercera derivada entonces tendríamos la derivada de 2x por x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado menos 1 elevado al cubo derivándose respecto de x esto es igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cubo por la derivada de 2x por x al cuadrado más 3 derivándose respecto de x más no mami ya que asco serían 2x por x al cuadrado más 3 por la derivada de x al cuadrado menos 1 elevado al cubo derivándose respecto de x entre x al cuadrado menos 1 elevado al cubo y esto elevado al cuadrado es que este problema ya ni siquiera es difícil o sea ya es pura estupidez es un análisis extremadamente imbécil porque realmente si quieren el bosquejo de la gráfica los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad ya ni siquiera son necesarios pero bueno x al cuadrado menos 1 elevado al cubo por la derivada de esto es derivada de un cociente derivada de un producto serían 2x por la derivada de x al cuadrado más 3 derivándose respecto de x más x al cuadrado más 3 por la derivada de 2x derivándose respecto de x cerramos más 2x por x al cuadrado más 3 por la derivada de esto que serían 3 veces x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de 2 de x al cuadrado menos 1 que serían 2x solamente y todo esto entre x al cuadrado menos 1 elevado a 3 por 2 serían 6 entonces, esto es igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cubo que de hecho podemos factorizar un x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado a ver, lo vamos a hacer sería x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado estoy factorizando este y este entonces sería nada más x al cuadrado menos 1 que va a multiplicar a 2x por la derivada de esto que son 2x nada más más x al cuadrado más 3 que va a multiplicar a la derivada de 2x que serían 2 más 2x por x cuadrada más 3 por 3 esto lo estoy factorizando entonces nada más serían 2x entre x al cuadrado menos 1 elevado a la sexta esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por x al cuadrado menos 1 por 2x por 2x serían 4x al cuadrado más 2x2 más 2x3 más 2x 2x cerramos más 2 por 3 serían 6 3 por 2 son 6 por 2 serían 12x al cuadrado por x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado menos 1 elevado a la sexta ok, seguimos, entonces esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado que va a multiplicar a x cuadrado menos 1 que va a multiplicar a 4x cuadrada más 2x cuadrada serían 6x cuadrada más 6, cerramos, más 2x cuadrada por x cuadrada serían 12x cuarta más 12 por 3 serían 36x cuadrada y todo esto entre x cuadrada menos 1 elevado a la sexta en serio, es que ya es, se me hace mucho, pero bueno tenemos que esto va a ser igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado que va a estar no es cierto, ah no es cierto, sí, pero es que esto está factorizado, esto está factorizado así queda, sí, es que está factorizado, estaba factorizado, estaba factorizado ah, pues de hecho ya puedo cancelar, ¿no? ya puedo cancelar desde acá sería un 2 con este, un 2 con este, nada más me queda como x al cuadrado menos 1 que va a multiplicar a 6x al cuadrado más 6, más 12x cuarta más 36x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, si cancelé 2 serían 4, ¿no? entonces, esto es igual a este por este y este por este, serían 6x cuarta más 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado ¿por qué? 6x al cuadrado menos 6, 6x al cuadrado, sí, menos 6 más 12x cuarta más 36x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta entonces, f' de x es igual a esto, que serían 18x cuarta más 36x al cuadrado menos 6 sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta ya casi terminamos, ya casi terminamos, ya nada más me faltan 3 incisos o sea, creo que ya me acabé como 4 cargas de pila increíble, de verdad entonces, a ver ¿qué necesitamos encontrar? puntos de inflexión, ya se me sacó la boca puntos de inflexión para eso necesitamos decir que f' del punto crítico debe ser mayor que 0 y f' del punto crítico tiene que ser menor que 0 entonces, no es cierto puntos de inflexión ah no, pero estos son los intervalos de concavidad los, ahí me estoy confundiendo puntos de inflexión para los puntos de inflexión tenemos que decir que f' de x debe ser igual a 0 ahí estamos entonces, 2x por x cuadrada más 3 entre x cuadrada menos 1 esto implica que debe ser igual a 0 esto está dividiendo, pues a multiplicarnos hace 0 2x por x cuadrada más 3 es igual a 0 por lo que 2x es igual a 0 así que x es igual a 0 y x al cuadrado más 3 es igual a 0 x va a ser igual a x al cuadrado va a ser igual a si es más la raíz de 3 si, menos 3 menos 3 y x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 3 no existen los puntos de inflexión o sea bueno, por lo menos no existen puntos de inflexión en este punto aquí sustituimos decimos que f' de 0 va a ser igual a 18 por 0 elevado a la cuarta más 36 por 0 elevado al cuadrado menos 6 entre 0 al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta va a ser igual a 0 más 0 menos 6 entre 0 al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta esto es igual a menos 6 entre menos 1 elevado a la cuarta y esto va a ser igual a menos 6 entre menos 1 elevado a la cuarta serían 1 esto es igual a menos 6 es un punto de inflexión en menos 6 no es cierto nada más esto me indica que si hay un punto de inflexión pero necesito encontrar las coordenadas del punto de inflexión para eso necesito evaluar en la función original ok ya 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 estoy fundido entonces a ver ¿qué hice? lo único que hice es que si evaluas la tercera derivada y te da un valor diferente de 0 ya sea mayor que 0 o menor que 0 significa que si existe un punto de inflexión en ese punto crítico ya es todo ahora necesito las concavidades para sacar las concavidades debo decir que la segunda derivada debe ser mayor que 0 o menor que 0 vamos a ponerle aquí que si existe un punto de inflexión en x igual a 0 y ahorita vamos a evaluar en nuestra f de x original para saber las coordenadas exactas entonces decimos que f b' de x es mayor que 0 es concava hacia arriba f' de x es menor que 0 es concava hacia abajo 2x por x cuadrada más 3 entre x cuadrada menos 1 elevado al cubo mayor que 0 de hecho me parece a ver déjenme ver si me da los mismos puntos críticos que los intervalos de acá serían 2x por x al cuadrado más 3 igual a 0 pero empezamos con el numerador serían 2x igual a 0 x es igual a 0 x cuadrada más 3 es igual a 0 x cuadrada es igual a menos 3 x es igual a más menos la raíz cuadrada menos 3 entonces nada más tenemos una probable concavidad hacia arriba aquí en 0 en x cuadrada menos 1 elevado al cubo es igual a 0 x cuadrada menos 1 es igual a 0 x cuadrada es igual a 1 x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 y x es igual a más 1 y x es igual a menos 1 ahí está nada más es en 0 menos 1 y 1 las posibles concavidades hacia arriba o hacia abajo 0 menos 1 y 1 pero ya hicimos estas evaluaciones ¿no? ah no es cierto pues no lo hicimos acá entonces vamos a agarrar un valor de menos infinito hasta menos 1 un valor de menos 1 hasta 1 y un valor de 1 hasta infinito ah no es cierto pero es que es 0 entonces serían de menos 1 hasta 0 de 0 hasta 1 abiertos otra vez y ya entonces Dios mío no puedo creérmelo no puedo creérmelo serían aquí voy a agarrar menos 2 menos 2 serían 2 por menos 2 por menos 2 elevado al cuadrado más 3 entre 2 al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado perdón menos 1 elevado al cubo esto es igual a 2 por menos 2 serían menos 4 por 4 más 3 entre 4 menos 1 elevado al cubo esto es igual a menos 4 por 7 sobre 3 elevado al cubo esto es igual a menos 4 por 7 serían menos 28 sobre 27 esto es negativo entonces esto es cóncava hacia abajo después de menos 1 a 0 de menos 1 a 0 voy a agarrar menos 1 medio decimos que menos 1 medio serían 2 por menos 1 medio por menos 1 medio elevado al cuadrado más 3 entre menos 1 medio elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo esto va a ser igual a 2 y 2 se cancelan me queda menos 1 por un cuarto más 3 entre un cuarto menos 1 elevado al cubo esto es igual a menos 1 común denominador es 4 4 entre 4 es 1 por 1 sería 1 más 4 entre 1 serían 12 entre 4 4 entre 4 es 1 por 1 sería 1 menos 4 entre 1 son 4 por 1 serían 4 elevado al cubo esto es igual a menos 1 por 13 cuarto ya se me acabó otra carga de pila pero bueno estábamos en menos 1 por 13 entre 4 entre menos 3 entre 4 y esto va a estar elevado al cubo esto va a ser igual a menos 13 entre 4 sobre menos 3 por 3 serían 27 sobre 4 serían 16 serían 64 ¿no? de todos modos recuerden este ya no me importa lo que me importa es que es positivo menos entre menos es más por lo tanto aquí va a ser cóncava hacia arriba después agarramos un valor de 0 a 1 de 0 a 1 y voy a agarrar también un medio decimos que x es igual a un medio también el borrador ya está cansado serían 2 por un medio por un medio elevado al cuadrado más 3 entre un medio elevado al cuadrado menos 1 elevado al cubo esto sería 1 por un cuarto más 3 sobre un cuarto menos 1 elevado al cubo esto es igual a este común denominador es 4 4 entre 4 es 1 por donde sería 1 más 12 entre 4 4 entre 4 es 1 por donde sería 1 menos 4 y esto elevado al cubo esto va a ser igual a 13 cuartos entre menos 3 entre 4 y esto elevado al cubo como es un número negativo elevado a una potencia impar se queda como negativo más entre menos es menos entonces con k hacia abajo y ya finalizamos con un intervalo con el intervalo de 1 a infinito entonces decimos que x es igual a 2 2 por 2 por 2 elevado al cuadrado más 3 entre 2 elevado al cuadrado menos 1 igual elevado al cubo va a ser igual a 4 por 4 más 3 entre 4 menos 1 elevado al cubo esto es igual a 4 por 7 entre 3 elevado al cubo y esto va a ser positivo por lo tanto aquí va a ser con k hacia arriba esto era hacia abajo ¿verdad? lo borré era hacia abajo si ¿verdad? menos 2 menos menos así es negativo es con k hacia abajo entonces ya tenemos todo ya tenemos intervalos de concavidad ya los tenemos también de hecho ya puedo borrar absolutamente todo en teoría podría borrarlo casi todo entonces le voy a poner aquí concavidades hacia arriba es en hacia arriba le voy a poner menos 1,0 unión 1, infinito y hacia abajo es en menos infinito coma menos 1 unión 0,1 ahí estamos ¿qué nos falta? nos falta evaluar el punto de inflexión que era 0 y los máximos y mínimos entonces decimos que f de raíz de 3 es igual a la raíz de 3 elevado al cubo sobre la raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 esto es igual a la raíz de 3 elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 3 menos 1 esto es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 y este es el mínimo entonces mi punto mínimo va a estar en las coordenadas raíz de 3 coma 3 raíz de 3 sobre 2 ese es mi punto mínimo ahora mi punto máximo es nfd menos raíz de 3 esto va a ser igual a menos la raíz de 3 elevado al cubo va a estar dividiendo a menos la raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 va a ser igual a menos la raíz de 3 elevado al cuadrado por menos la raíz de 3 sobre 3 se cancelan menos 1 esto es igual a 3 por menos la raíz de 3 sobre 2 esto es igual a menos 3 raíz de 3 sobre 2 por lo tanto mi punto máximo va a estar en las coordenadas menos la raíz de 3 coma menos 3 raíz de 3 sobre 2 ahí estamos entonces borramos todo esto también me falta evaluar el punto de silla pero pues el punto de silla como es un punto de silla debe ser 0,0 y el punto de inflexión también es igual a 0 entonces va a ser el mismo punto de silla serían f de 0 es igual a 0 elevado al cubo entre 0 elevado al cuadrado esto es igual a 0 entre 0 menos 1 esto es igual a 0 menos 1 esto es igual a 0 les dije ¿no? entonces punto de silla 0,0 y además también es el punto de inflexión punto de inflexión 0,0 y ahora sí hacemos el bosquejo de la gráfica ah pero antes necesito saber cuánto vale 3 por 3 por raíz de 3 sobre 2 a ver si ya sabemos que raíz de 3 es 1.7 3 por 1.7 vamos a ver 1.7 por 3 7 por 3 serían 21 3 por 1 serían 3 serían 5 son 5.1 entre 2 5.1 entre 2 2 por 2 serían 4 es 1 1.5 2.5 aproximadamente entonces estos son 2.5 1.7 menos 1.7 y menos 2.5 entonces borramos este es el mejor momento de la vida ¿qué me faltaba? el rango el rango es de menos infinito infinito por lo mismo de que las asíntotas estaban yendo a los infinitos entonces las asíntotas verticales ¿verdad? entonces este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? empezáramos a quejar les digo estoy fundido ¿no? empezamos punto de inflexión 0.0 vamos a ubicar esto le voy a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sería 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 4 me parece que ya no necesito más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es menos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menos 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 serían menos 4 entonces vamos a empezar a ver primero ubicamos el punto de silla que es el punto de inflexión también punto mínimo en 1.7 2.5 1 2 3 4 5 6 7 o sea sería por acá más o menos y 2.5 1 2 3 4 5 estaría por acá más o menos ahí está ese es el punto mínimo es un mínimo local el máximo sería menos raíz de 3 que es menos 1.7 3 4 5 6 7 o sea acá y 2.5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí está es este ya están ubicados ya están ubicados el punto máximo y el punto mínimo lo voy a poner máximo mínimo después ¿qué más necesitamos? pues ya creo que es todo ah nuestras nuestras ¿cómo se llaman estas cosas? a ver nuestras asíntotas x igual a menos 1 voy a poner con otro color x igual a menos 1 x igual a 1 y igual a x pues es la de esta ahí estamos entonces estas ya son nuestras asíntotas a ver ya tenemos asíntotas ya tenemos el d que es intersección ya está los puntos máximos mínimos críticos bueno puntos máximos mínimos de silla puntos de inflexión ya también está crece el rango ya lo ya no necesitamos el dominio ya no lo necesitamos intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento crece de menos infinito a menos la raíz de 3 crece 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 de menos infinito a menos la raíz de 3 o sea básicamente estaría como por acá estaría creciendo estaría creciendo o sea pero como como se va a hacer la gráfica a ver si estamos creciendo desde menos infinito hasta la raíz de 3 y esta es una asíntota entonces no la debo a tocar debe de ser ah y aquí está mi punto máximo entonces debería de ser algo más o menos así y crece y crece también en raíz de 3 hasta infinito o sea acá así perfecto ahora decrece en menos raíz de 3 hasta menos 1 o sea aquí está el menos 1 nos vamos para abajo en menos 1 hasta 0 de menos 1 hasta 0 está decreciendo y de 0 a 1 también decrece pero como esto es un punto de silla recuerden es como si tuviéramos una línea recta básicamente entonces hace algo así más o menos y después se va para abajo decrece en 1 raíz de 3 o sea hacia acá y ya ahí está esta sería la gráfica de la función esa sería la fucking gráfica de la función ah y ahí se comprueba claramente que es una función impar impar les dije con la gráfica también se comprueba pero también lo pueden hacer analíticamente y con eso finalizamos por fin este maldito asqueroso y sucio examen de cálculo de ESIC es un ETS de cálculo de ESIC como siempre no pregunté si dejaban utilizar calculadora de hecho a ver déjeme revisar el examen déjeme revisar el examen porque por aquí lo tengo dice ay no se alcanza a ver miren para que vean ay es que se ve el nombre pero para que vean como no se alcanzan a ver los datos para que vean que no soy choro bien no se alcanzan a ver estos datos de de esto o sea aquí justamente ahí deberían de estar las medidas no se alcanzan a ver entonces por eso no lo puedo resolver pero a ver dice ah no se ve el nombre porque no tiene nombre apaga tu celular o se recogerá tu examen se permite formulario de las academias se permite formulario de las academias y calculadora no graficadoras o sea podemos utilizar calculadora y podemos utilizar formulario ya con eso se hace muchísimo más sencillo este problema bueno este examen en general el examen se hace mucho más sencillo pero bueno mis estimados espero que les haya dejado una lección este lean bien las cosas antes de empezar a resolverlas con esto finalizamos este examen creo que fueron como es que estuvo bastante gracioso porque ya había grabado de hecho los dos primeros problemas pero el todo wey o sea yo formaté la la memoria porque se le acabó la pila o sea se le acabó la pila y dije ah bueno vamos a vamos a cambiar la pila y me confundí formaté la memoria porque siempre la formaté una vez de que empiece a grabar siempre 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 la formateo entonces como que me confundí de que le había quitado la pila la había puesto y como que dije estoy empezando a grabar y la formate entonces por eso tuve que volver a grabar los dos primeros problemas pero bueno ya con esto finalizamos este examen no sé cuántos puntos valía el último yo digo que unos dos porque ajá entonces pues sacamos un ocho porque no se alcanzó ver con claridad el último ejercicio mis estimados muchísimas gracias por ver y si vieron el final o sea si vieron el video hasta el final no saben cómo se los agradezco me vieron entrar en crisis me vieron entrar en desesperación me vieron llorar me vieron reír entonces mis estimados nos vemos en un próximo video este este examen se hubiera hecho en 30 minutos menos si me hubiera fijado que si puedes utilizar calculadora entonces bueno nos vemos en un próximo video por favor síganme en twitch y vean mis directos de twitch twitch.tv slash can't find my control todo el mes de junio y metades de julio voy a estar transmitiendo a partir de las 12 de la noche ahorita estoy pasando like a dragon infinite world ya pasé el panteón 5 de hollow knight por aquí voy a dejar mi reacción tal vez no sé no sé mis estimados nos vemos en un próximo video yo ya me voy a mimir porque literalmente son las 9.49 de la mañana y empecé a grabar como a las 6 de la mañana nos vemos en un próximo video a taco a a a a a a a a No 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 no, no 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 It's the end To this lifelstrom's paradise Your disguise Be the dome, ring her death, ring her cataclysmic hell Sergon A final note in desolation I'll peel back the sky for you You shoot a falling star as my bullet throw eternity Oh, with all the lives you've ever lived There's nothing more to give To take the fear by dawn A paradise to night and dawn You will ever, never know I'll live my life for you Your song brings no tomorrow Like a bow, every pain throw On, 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 on On, 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 on But I can't breathe in there Serious ones, where you know ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!